¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia al mirador que hacemos desde el restaurante Bernardo en el rinconcillo, como siempre analizando la actualidad del Algeciras Club de Fútbol en un fin de semana que nos ha dejado un buen Algeciras el pasado sábado en el Rosal, en el campo del Cádiz B, entre el optimismo, entre la esperanza y también entre la rabia. La rabia, bueno, no hace falta que yo les cuente absolutamente nada, ya lo vieron ustedes, después de hacer lo más difícil que es remontar el gol tempranero del Cádiz en B en el minuto 5, el gol de José, pues el Algeciras, ya les digo, hizo lo más difícil, lo saben todos ustedes, que fue remontar en la segunda parte y encajar ese gol en el minuto 94 que le hizo, que dejó a los algeciristas con dos palmos de narices y les hizo, bueno, pues, dejar volar dos puntos que ha privado al Algeciras de ser este fin de semana equipo de play-offs de ascenso a segunda, de haber acabado la sexta jornada de liga en el grupo cuarto de segunda división B, situado en la cuarta plaza por encima incluso del Cartagena, que va a ser el próximo rival del Algeciras, el domingo a las seis de la tarde en el campo de Cartagonova. La gente contenta, la gente muy satisfecha con estas algeciras que una vez más dio la cara, el gol en el minuto 5, la verdad es que dejó en evidencia una vez más las concesiones que las algeciras vienen haciendo atrás, pero la gente, sobre todo en la segunda parte, no quizás en la primera, pero sobre todo en la segunda parte, se fue muy contenta y cantando aquello de ole, 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 fajar disus, c puntos suspensivos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que todo eso, sumado a los puntos, nos deja una especie de sinsabor. Hoy con los contentules, como siempre, con todos ustedes que nos siguen a través de Facebook Live, hoy no tenemos radio, porque hemos tenido una pequeñita avería que ya nos están solucionando los compañeros, hoy no tenemos radio, pero sí tenemos emisión a través de Facebook Live, como siempre, con nuestros contentules, es decir, que la plantilla de las algeciras ha entrenado esta mañana, que ya tiene descanso, como siempre, y que en este caso, bueno, pues nos volverá a los entrenamientos hasta el próximo miércoles. Descanso que la mayoría de sus integrantes, son gente foránea, pues aprovecha para regresar a sus lugares de... a sus casas, por decirlo de alguna manera, a disfrutar de un día y medio, como digo, de relax antes de preparar ese partido frente al Cartagena. Don Juan José Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Bueno, ¿qué me cuentas? Pues... de la primera parte te puedo contar poco, porque no pude ir a Puerto Real, y bueno, el tema de footer después lo tocamos, ¿no? Sí, ¿no? Habrá que abrir el capítulo footer, ¿no? El capítulo footer... Vas a conseguir que venga algún día uno de footer y me coja a mí por el pescuezo, pero vamos. Y bueno, lo segundo y la segunda parte, pues muy contento con el equipo, el equipo está dando la cara como tú bien has dicho. Yo, a ver, es verdad que perdimos dos puntos y ellos ganaron dos, pero si a las 12 de la mañana no hubieran dicho que íbamos a llegar a ese momento del partido ganando con ese resultado, hubiéramos firmado todo. Déjame que te haga un apunte. Si el año pasado nos dicen que íbamos a estar ahora tirándonos de los pelos porque no estamos cuartos en el grupo cuartos de segunda B, que era como podíamos haber estado este fin de semana, la verdad es que esta mañana lo comentaba con el presidente de las Algeciras, con el que he coincidido en la inauguración del McDonald's, allí en Puerto Europa, y digo, bueno, es que hemos pasado de estar en la mierda, por eso decirlo de algún modo, a quejarnos del caviar que tenemos. Y yo el primero, ¿eh? Exactamente. Y bueno, yo quería recordar a todo el mundo, que no se olvide, que metimos en el 88, ¿no? Si no me equivoco. 87. 87 y 94. 87, minuto mágico, que hemos ganado muchos partidos en el 87 y que a muchos equipos les ha pasado lo que a nosotros esta vez nos ha pasado, que se le han quedado cara de tonto. Y bueno, la última jugada, pues, bueno, yo me lo quiero tomar como algo que te puede llegar a pasar y que no tiene que volver a pasar. De hecho, la cara de Fahardo se vio, y yo creo que la cara que tenía Fahardo ya va a decir mucho. Hay una foto, una foto que por increíble que parezca, se lo digo a ustedes, yo no había caído en ella, la puso mi compañero Álvaro Gallardo, que hizo nuestro fotógrafo, Paco Guerrero, me la acaba de enseñar Juan Vicente, y les tengo que confesar que la acabo de ver ahora mismo, que es Fahardo mirando desafianta a sus futbolistas, y prácticamente, bueno, pagaríamos por saber lo que Fahardo le... Bueno, yo creo que en horario autorizado no se podría decir lo que Fahardo le está diciendo a los jugadores después de encajar ese gol en el minuto 94. La tienen en el reportaje fotográfico de Algeciras al minuto. Juan Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias, hombre. ¿Por dónde quieres empezar? Oju, pues no sé, porque ahí... Ha venido hoy con el guión repleto, ¿no? Sí, hay varios frentes abiertos de ayer, pero bueno, yo empezaría analizando un poquito el partido, brevemente. Primera parte, un tanto... Yo lo pude ver ayer el partido entero, otra vez, por la tarde, y primera parte, un tanto de desconcierto. Ese gol a los cinco minutos, un falle de marcaje de Choco que permite a José meter el balón en el área chica y meterla para adentro. La Algeciras se repone bien, tiene un par de ocasiones, una de ellas muy clara de Antoñito que la tira harta por encima del larguero, pero bueno, se repone a base de fútbol, se repone en el vestuario, se tocarían cuatro cositas, el equipo sale con otra cara totalmente diferente, Antonio Domínguez vuelve a meter otro golazo dejando con un recorte sentado al centrocampista que está haciendo defensa en este caso, que se tira por el suelo rodando, la coge y la mete en la parte izquierda de la portería. Otro golazo más, invito a los amigos como Abraham Palazzo y de eso a no hacer más vídeos ya de Antonio Domínguez, porque nos lo van a quitar y no hagáis más vídeos ya de Antonio Domínguez, no le demos más publicidad, que se quede en nuestra casa, porque esos vídeos que se queden guardados, porque este hombre no es normal la zurda que tiene. Y bueno, la jefira dominador completamente del partido en la segunda parte, jugando al fútbol, un fútbol de categoría, llegamos al minuto 87 y metemos ese gol en el minuto mágico, llegamos a meter el 2-1 y después nos venimos arriba. Las declaraciones de Borja, Álvaro Gallardo son evidentes diciendo que querían el tercero, no, ahí no hay que querer el tercero, hay que querer los tres puntos. Pero querían el tercero también. Pero querían hacer el tercero, como Borja dice en esas declaraciones, y eso no podemos consentirlo, eso tiene que ser, eso tiene que amarrar los tres puntos, tirarse al suelo, cuatro reborcones, el saque en corto y aguantar el partido. Es un error que cometen, porque se ven que están jugando un fútbol de alto nivel para la categoría y que todo no está saliendo bien, y bueno, es un error del que hay que aprender, que seguro que nuestros futbolistas han aprendido y más seguro con la bronca que les ha tenido que echar el mixte, porque la foto esa que yo vi, cuando la vi, digo, Dios, más evidente que esa foto es el estado, y después la rueda de prensa de él, lo mismo. Así que nada, ahora ya seguimos con el resto de puntos. Moisés Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Bien, hombre, bien hallado. Moisés Pozo, que lo vio en el Centro Deportivo de La Villa, en su nuevo complejo deportivo, allí con siete pistas de fútbol cinco, dos de pádel, seis de fútbol cinco, ¿cuántas de fútbol siete? Una de fútbol siete y una de pádel, que es el antiguo Carl de Itona, lo llaman ahí al móvil y rápidamente Moisés les reserva una pista en esas instalaciones que además tienen césped FIFA Quality, que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa. Y allí dijo Moisés, me voy a poner a ver el partido, y creo que la tele está ahora mismo colgada de, creo, de un poste que hay pasando los frenazos, de la patada que le dio a la tele, una por lo de fútbol y dos por el gol en el 94, ¿no? Yo venía a pincharme con la gota por la noche otra vez, porque entre uno y otro me dieron la tele. Moisés, esta mañana me hablabas largo y tendido, me hacías un análisis profundo y exhaustivo de lo sucedido. Bueno, a ver, yo creo que esto tiene, lo que pasó en Cádiz tiene dos lecturas. Tiene una lectura que es la que todo el mundo hicimos el sábado, que era, pues bueno, que ese conde se podía haber sacado un corto, que a ese tío en la banda había que haberlo matado de una patada, que Braganza llega tarde a la ayuda, que Pablo de Castro está... Tiene esa lectura, ¿vale? Que nos vinimos con un punto cuando teníamos tres en la mano. Y tiene la otra lectura, que es la lectura de que el equipo, bueno, se supo, el equipo supo remontar un partido, el equipo en la segunda parte hizo muy buena segunda parte, no se vino abajo mentalmente, cuando este equipo muchas veces le hemos, no criticado, sino puntualizado de que mentalmente quizás no es muy fuerte, que no sabemos remar contra corriente. Tiene la lectura de que nos hemos venido con un punto de rosal, que yo creo que si cualquiera de nosotros, como ha dicho Juan, hubiera firmado por la mañana, a las 12 de la mañana hubiéramos firmado otra en un empate de allí, que es una de las salidas más complicadas creo que vamos a tener. Probablemente, yo diría que de las 6-7 salidas más difíciles, una de ellas es la de Cádiz. Y que nos hemos traído un punto de allí y que todo lo que se hace más es bueno. Yo me quedo con eso, el error es un error de los que se cometen en el fútbol, que todo el mundo nos cogimos un rebote impresionante, pero bueno, yo me quedo con la otra lectura, con la positiva, ya sabes que yo soy especialmente positivo para ciertas cosas y yo creo que el equipo, bueno, fue un fallo que no debe de empañar el partido del equipo y la dinámica que está teniendo. Está claro. Y insisto, independientemente de la rabia que da, el inicio de temporada de la Algeciras es absolutamente espectacular. Ninguno lo, yo creo que todos lo habríamos firmado y poco lo habríamos soñado, también cuando estábamos mentalizados de que el signo de la Algeciras era sufrir. Miguel lo estuvo allí, y además Miguel estuvo abajo. Buenas tardes, Carlos. Y creo que también te tuvieron que agarrar entre dos o tres, ¿no? No agarrar, no, te queda cara de tonto, ¿no? Al ver después de remontarle a un Cádiz B, que sabemos cómo es un equipo que encaja pocos goles. Después de hacer una primera parte, que el Cádiz te deja sacar la pelota de atrás, pero te presiona en tu campo y tienes la pelota, pero la tienes lejos de la portilla contraria. Nada más que tienes que ver que la Algeciras se aproxima una vez con peligro, que es el tema que remata Antonio. Tienes la pelota, pero no le crea mucho peligro, mucha posición. La verdad que al tener la posición el Cádiz también sufre, corriendo detrás de la pelota y la segunda parte ya, pues la Algeciras sale a poner partido desde el minuto 45 de la segunda parte y ya se ve la Algeciras que hemos visto esta jornada. Con un juego colectivo, movilidad por todas partes, llegada de los laterales, remate. La verdad que era bonito de ver. El tema de la última jugada son las cosas crueles que tiene el fútbol. Algunas veces cuando te toca a ti, pues te jodes, que son evitables. Pues mira, sí, puede ser. Yo creo que con un poco de sentido común, Pablo tiene que llamar a un compañero. Todo el mundo entendía que era lo más factible, que se sacaran cortos. Pero por una causa o por otra, pues no se dio. Iván fue, la casualidad de esto, Iván fue a recibir, fue a intentar sacarlo en corto. Se ven las imágenes, se para, arranca y en ese momento gané lanza. Balón sale en la zona de rechazo donde debería estar Iván, que no está, que intenta sacarlo en corto. Sale la pelota despedida, la lleva en velocidad. ¿Por qué no se le hace falta? Pienso y creo porque el Cádiz es uno de los equipos más peligrosos, balón parado. Entonces, los jugadores que van también van pensando, si le hago falta van a tener la última. Que si le hago falta, la cuelgan y meten el gol. Decimos que para qué le hace falta. Que no le hace falta, llegue y marcan el gol. Pero bueno, de esto hay que aprender. Que se queda cara de gilipollas. Porque en casualidades yo, antes de marcar el 2-1, miré los resultados y me saltó de esta octavo a tercero con 11 puntos. Y la verdad que me puse, pues, crecido, ¿no? Y marcamos. Se nos han ido ya estos dos puntos, otros dos la primera jornada, que son cuatro, que ya no vuelven. No es justo los puntos que lleva la Ajecira por juego y por sensaciones. Pero bueno, yo espero que no se escape más puntos como estos y que sigamos disfrutando del juego del equipo. Javier Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hazme un análisis pormenorizado desde tu visión. Bueno, pues, para mí, lo más negativo del partido fue que dejamos que el equipo contrario con muy poco nos metan dos goles, ¿no? Teniendo en cuenta que la Ajecira, luego después sí que es cierto que supo reaccionar, remontó el encuentro y tal. Pero no debemos permitir que el equipo contrario con tan poco nos meta dos goles y, sobre todo, fuera de casa. No sé, quizás sea el aspecto más negativo que yo he visto del partido este con el Cádiz B. Y lo más positivo, pues, que seguimos otra jornada sin conocer la derrota, que solo perdimos el día. Estamos en la tabla y, como bien dijiste, Carlos, al principio, pues, todo el mundo soñaba al principio de haber conseguido el ascenso, estar en la jornada de sexta. El séptimo en la tabla con nueve puntos a solo dos. El cuarto es la significado y a cuatro puntos, creo que es, de la zona del ascenso. Y esperemos que el equipo de Cartagena, pues, aprenda de estos errores que estamos haciendo. Y ya lo saben que esto no sería posible sin la participación de todos ustedes, que están siguiéndonos a través del perfil de Facebook Live. Allí nos pueden dejar sus comentarios, ahí nos pueden contar, bueno, pues, su enfado, su alegría, su cabreo, su felicitación, en fin. Lo que quieran aquí en esta tertulia del Mirador, que, como digo, compartimos con todos ustedes. Comentarios que ya empiezan a llegar. Por ejemplo, dice Juanito Sánchez Fernández. Si la mete, sale a hombros del Rosal, ganet. Pero es verdad que el fútbol es para listos. Antonio Gallardo Guerrero dice, hizo un partidazo en la segunda parte. Jugando así, estamos capacitados de sobra para ganar en Cartagena. A ver, más comentarios. Antonio Gallardo Guerrero, que dice también, los que acababan de salir, ¿dónde estaban? Y el pobre Iván, que iba a recibir el balón en el córner, es el que se pega la pecha de correr para atrás. Nicolás López Morales, si Juan José no hubiese estado en la tertulia, no lo hubiese visto más. Bueno, pues nada, gracias Juan José por traernos cada vez más gente a la tertulia. José Manuel Sánchez Quero, que nos saluda. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan siempre. Bueno, pues como digo, es de lo que habla todo el mundo. Más que de la mejoría en la segunda parte, dice Álvaro Bermúdez. Bueno, dice Juan Carlos Acuña, felicidades a Futers por la retransmisión del sábado. Y como digo, dice Juan Carlos Acuña, Álvaro Bermúdez. El último tramo de partido parecían Benjamines, con el buen partido que hicimos. Como digo, más que el juego, se ha analizado lo que sucedió en el último minuto. Casi, casi como, bueno. Y todo lo demás se ha dejado burlado prácticamente. Cuando te pasa a ti es lo que... Es que te quedas con eso. También el Atlético de Madrid perdió... La Champions del Iboa. La Champions del 90 y pico de cabeza, que si en vez de tirar con él lo despeja, tal. Pero bueno, también nos vamos ahora a matar a Pablo Gane, que también nos ha dado una semana antes. Nos dio un gol de falta formidable. Que no lo vio claro y dicho, bueno, bueno, hay que pasar página lo antes posible y que no vuelva a ocurrir. Y está claro. De los errores hay que aprender, pero lo que nos tenemos que quedar claro es que hay que estar orgullosos del partido que hizo el equipo el sábado en Cádiz. Del nivel de fútbol del equipo, del compromiso de todos ellos y que no echemos en falta estos dos puntos cuando termine la temporada para conseguir el objetivo de la Gecira. Que no olvidemos que el objetivo de la Gecira para este año es salvar la categoría, que da el 14. Entonces, mientras la cosa vaya así, por mí no hay pegue ninguna. La verdad que viendo los demás equipos de los partidos de la categoría, viendo cómo juegan, es injusto que llevemos nueve puntos solos. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. El equipo tiene que sumar, todo lo que se suma es bueno. Es verdad que te viene con la cara partida, como ha dicho Miguel, que tenía tres puntos a la mano y te viene con uno. Te viene habiéndote dejado dos puntos. Pero el equipo ha sumado y yo firmo que la semana que viene en Cartagena nos pasa lo mismo con él. Porque Cartagena, estaba mirándolo ahora porque Cartagena es el segundo con 13 puntos y el siguiente rival sería Jan Caza, el Córdoba, que es justo, tiene un punto, no, está empatado. El Córdoba está por debajo de las Geciras ahora mismo. Sí, pero empatado puntos con nueve puntos. Empatado puntos, pero... Yo ahora mismo no miro hacia arriba. Y después San Fernando. Yo la verdad que... Es líder. Hecho de menos dos puntos, ¿no? Por juego y por oportunidad y por lo que pasó en Cádiz. Hecho de menos los puntos, pero yo ahora mismo no miro hacia arriba. O sea, dentro de... Cuando queden 10 o 12 jornadas, pues mira, ven qué situación estamos. Yo ahora mismo vino hacia atrás con la experiencia que hemos tenido los últimos años en segunda vez. Vino hacia atrás donde está la promoción y a partir de ahí pues voy poniendo metas. Yo creo que el objetivo a priori es estar salvando lo antes posible y si después tenemos la opción de meternos en el grupo Copa del Rey, pero ya todo eso ya se andará. Eso es el futuro. Yo le dije esta mañana a Emilio, le digo, Emilio, el punto este se hace bueno ganando en Cartagena, ganando aquí, ganando San Fernando. Ya está. Esos nueve puntos, esos agarrados. Y ya hace que un era la historia. Y el público de Algeciras terminó con aquello de ole, ole, Fajardo y sus puntos suspensivos. Os lo digo claro, ole, ole, Fajardo y sus cojones. Yo la verdad que lo de la afición es flipar. La verdad que se expondo prácticamente lleno de gente de Algeciras, ¿no? Viendo y gente de Cartagena que son de Algeciras, ¿no? Que he visto compañeros nuestros allí. La verdad que fue una gozada, la verdad, ver a la afición allí animando al equipo y encima viendo cómo juega el equipo. Una cosita que quiero dar un toquecito es el tema de cuando sales de un estadio para que la gente, ya no estamos en tercera, primero tiene que salir la afición local. ¿Por qué? Porque en el Rosal sabemos que es campo, es una entrada, una salida, es campo y hay muchos tontos que se esconden, tiran piedras. Pues entonces la policía, lógicamente, hizo que saliera la gente del Cádiz, que no, que, hola, gente normal y gente que no mete la pata. Y nos hizo esperar unos 25 o 30 minutos allí esperando que se fuese. La verdad que yo lo vi una cosa lógica y normal. Había gente que ponía pega, pero bueno, esto nos tenemos acostumbrados, estamos en segundo. Sí, pero también la gente, seguramente Miguel puso pega porque después llega aquí la afición y lo meten en preferencia. La directiva de la de CIDA tiene que tener en cuenta que igual que nos tratan a nosotros, cuando vengan, los metan en el fondo norte. En tercera no hay ningún tipo de regla ni normas críticas. En segunda vez eso no se puede hacer. Hemos tenido partidos de tercera con 4.000 personas, con la gente en preferencia, ocupando la plaza en preferencia. Entonces, tenemos que coer y ubicarlo en el fondo norte y hacer las cosas bien. Aquí no tienen ningún problema porque preferencia, cualquier fondo se viene en el fútbol. Y nosotros tenemos, por suerte, tenemos este estadio, que los visitantes lo disfrutan cuando vienen y nosotros fuera, pues no lo disfrutamos. Pero es que es lo que hay. Que si a nosotros nos meten en el fondo y nos metieron en Cádiz, pues eso es lo que tiene Cádiz, pues metrán ahí. Que cuando fuimos a Socuellamos nos tuvieron una gradita ahí detrás con 40 grados. ¿Qué hacemos nosotros a la gente de Socuellas ahora? ¿Los metemos en el Campo El Cano? No, 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 tratarlos bien. Entonces, nosotros siempre, si queremos ser un club señor y siempre ir por delante, nosotros no tenemos que ver cómo nos tratan. ¿Qué pasa? ¿Que si nos dan un balón para calentar, nosotros cuando vengan aquí le damos un balón? Miguel, yo no me refiero a eso. Yo me refiero que nosotros tenemos que aprender a hacer las mismas cosas. Porque el año pasado, con los partidos de liguillas, se dieron caso de bajando las dos aficiones juntas a la vez. Por los túneles de preferencia y hay que tener memoria de que hubo muchísimos aficionados de preferencia de que se quejaron. Bueno, aquí tenemos dos de ellos, de que se quejaron de que no podía ser, que había buenos resultados, que si llegue a haber habido un mal resultado, hubiésemos podido tener una de gracias. Con la gente de Jaén, que la verdad que invadieron prácticamente la preferencia. La preferencia entera. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que la directiva lo sabrá, porque yo fui a ver el San Fernando Recreativo de Huelva y prácticamente la preferencia entera era gente de Recreativo de Huelva. Yo creo que cuando vengan los equipos Córdoba, que están manejando aficiones que vienen bastante, que el club lo tenga ya y sepa dónde meternos. Yo creo que en un fondo entero... Ya que vosotros habéis iniciado el debate, vamos a ver, el partido se juega en el Rosal porque la directiva del Cádiz decide que todos los partidos se jueguen en el Rosal. Es una decisión que mucha gente no la entiende, los de fuera menos todavía, pero es lo que decide la directiva del Cádiz y además no se baja del burro. Pone una grada más precisamente por primera vez, esa grada se estrenó... Pero es que ya sabe, no lo entiendo, y no es por defender al Cádiz. ¿El Sevilla B dónde juega? ¿En el Sánchez Pijuán? Pero vamos a ver, Miguel, el Sevilla B tiene... El Sevilla Atlético tiene un estadio y una tribuna en ese estadio que es mejor que la mitad de los equipos de segunda. Ellos juegan en su ciudad deportiva, como todos los filiales... Habrá que ver, habrá que ver. Vamos a ver, eso... Vamos a ver, que la directiva del Cádiz, lógicamente, es libre de hacer, decidir y actuar como quiera. No somos nosotros quienes o las personas más adecuadas para decirle a la directiva del Cádiz lo que tiene que hacer. Esta cosa es lo que podemos opinar. Pero tú te imaginas que de pronto dijeras, bueno, voy a transformar uno de los campos de la amenaza en un campo mínimo de tercera o mínimo de segunda... Bueno, segunda vez ni de coñe, pero de tercera división. Es que aquello... Vamos a ver, Miguel, es que tú has estado allí, es que aquello no está acondicionado para... Es una ciudad deportiva que tiene una gradita y poco más. Una grada, entonces Córdoba, y cuando vayamos a Granada... Y mi historia, tú has ido a todas estas las ciudades deportivas del Córdoba, ¿tú crees que es para jugar en segunda vez? Y cuando vayamos a Granada... No, pero si son buenas pues te lo diré igualmente, y si son malas pues te lo diré. Bueno, no es una ciudad deportiva, pero una ciudad deportiva aceptable. Pero tendrás que tener... Con una medida aceptable, con un césped, bueno... Sí, y en la amenaza también un campo de juego con unas medidas aceptables, en la amenaza. Pero bueno, tendrás que ver si está acondicionado, si la gente puede estar cómoda, si se te presenta una afición visitante numerosa, si la puedes acomodar. Sí, tendrás que ver todos esos acondicionantes y aquello no lo reúne. Vamos, yo creo que no es ningún misterio lo que yo estoy diciendo. Aquello no lo reúne. Ahora, es un capricho de la directiva del Cádiz decir... No, los partidos se tienen que jugar aquí. Bueno, pues mire usted... Luego está la parte ética. La parte ética. Y vuelvo a repetir, es muy fácil... O sea, podrían decir... Bueno, y vosotros que estáis en el campo... ¿A vosotros qué os importa dónde juguemos nosotros? Y llevan razón. La parte ética. Hombre, un Real Murcia, un Algeciras... Un... ¿Qué te digo yo? Un Cartagena... Un Córdoba. Un Córdoba, equipos de... Equipos de... Con un señorío, con una... Con una... Que arrastran mucha gente. Meterlos ahí. Es que al Badajoz... Al Badajoz creo que le dieron 50 entradas. Por ejemplo. Y del Badajoz viajaba muchísima gente. Yo creo... Yo no veo ningún club de primera división o segunda que sus filiales jueguen en el estadio. Pero si no se trata de jugar en el estadio. Se trata de que jueguen en sus... En sus campos filiales. Si eso... Si los campos filiales están acondicionados. Tú sabes cómo está el Rosal. Aquello no está... Aquello... Vamos a ver. Si es que aquello no tiene ni un pasillo en condiciones para que la gente vaya de un lado a otro. Tú lo sabes. No está acondicionado ni como palco. Ni las cabinas. Que yo lo cambiaba por la amenaza. Ya, bueno. Pero... La amenaza la construyó el Ayuntamiento de Algeciras. Y aquel campo lo construyó la Diputación y se lo regaló al Cádiz. Y ya vamos a ir a lo que acabamos siempre. Y a mí me dieron una acreditación y ponía por detrás. Ponía Ciudad Deportiva, Cádiz Club de Fútbol, SAD. Bueno, pues nada. Te la regala la Diputación y tú pones Ciudad Deportiva, Cádiz Club de Fútbol, SAD. Pues ya está. Qué suerte que tienen que la Diputación Provincial de Cádiz le regaló a la Ciudad Deportiva con el dinero de los contribuyentes de los 44 municipios de la provincia de Cádiz. Y eso es así. ¿Qué vamos a hacerle? Si tienen esa suerte, pues qué te digo. Por cierto, no quisimos decirlo el viernes ni el sábado porque tampoco estaba en nuestro ánimo calentar el partido. Por cierto, las 100 entradas que supuestamente iba a dar el Cádiz, sumadas a las 350, no las dio el Cádiz. A ver, sé el motivo, pero no lo tengo confirmado. Por lo tanto, no se lo voy a decir porque no quiero tampoco meter la pata. Porque no me lo ha confirmado ninguna fuente de las que ciras oficial. Entonces, insisto, no quiero meter la pata. Yo lo único que digo es que las 100 entradas de más que iba a dar el Cádiz, sumadas a las 350 que ya dio, esas entradas no llegaron. Mucho cabreo también la afición de las Algeciras porque allí hacen pagar a los niños a partir de 5 años. Eso es otra. Bueno, yo creo que eso es ya rizar el rizo. Yo lo traslado, lo cuento para que la gente que me ha pedido que lo diga, bueno, pues no se sienta mal. A partir de los 5 años los niños pagan allí. Por lo demás, bueno, pues qué les cuento, ya lo vieron todos ustedes. Lo que yo sí vi, Carlos, es que el fondo, que por cierto, el fondo yo creo que a nosotros nos benefició, sobre todo en la segunda parte atacando para allá, para la parte del fondo, el fondo no estaba lleno, ¿no? El fondo no estaba lleno porque el Cádiz no facilitó, te vuelvo a repetir, las 100 entradas que quedaban para llenarlo. Las entradas que el Cádiz dio, vamos a ver, las entradas que el Cádiz dio se agotaron. Quedaban 20 el viernes por la mañana y se agotaron pues casi en 5 minutos. Pero allí se había entrada, ¿no? Para las escenas, ¿no? Al final, ¿no? Porque si había el espacio que había, tú podías ir allí sin entrada. Yo no sé, insisto, yo he escuchado el motivo, pero no lo tengo confirmado, por lo tanto no lo puedo contar. Yo lo único que te digo es que las 100 entradas más que iba a dar el Cádiz al final no las dio. Dicho lo cual, bueno, el Cádiz está en su derecho de darlas, no darlas, darlas, no darlas y hacer lo que quiera en su terreno de juego que es ese. Ahora, yo también digo una cosa y es lo que sí le he trasladado a algún directivo de las Algeciras. Ahora, siempre, porque, a ver, luego hay detalles que a la directiva de las Algeciras, si les digo que no les ha gustado ni un pelo. Detalles feos. Pero bueno, son detalles ya muy secundarios que prácticamente, bueno, yo no creo que tengan más importancia. Pero, si les digo, y eso se lo he hecho llegar, yo se lo he comentado a un directivo de las Algeciras, es sencillamente una opinión. Siempre aquí somos los más legales, los más respetuosos, los más señoriales, los más cumplidores, los más, los que llevamos las normas, las aplicamos a rajatabla. Y siempre que salimos fuera nos dan de hostias en un montón de sitios. Yo no, hombre, lo de... está feo que yo diga, bueno, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Insisto, está feo que lo diga. Pero, hombre, yo creo que habría que dejar de hacer el gilipollas por una vez en la vida. Y no, insisto, que cada vez que salimos cerca de las Algeciras nos dan de hostias. De una manera, de otra, con la grada, con las entradas, con una historia, con otra historia, siempre pasa lo mismo. Y siempre, y siempre, y siempre, a la vuelta, siempre sucede lo mismo. Siempre el trato es aquí exquisito. Que yo no puedo decir, no, pues al que venga de fuera, trátenlo ustedes a patadas. No, no voy por ahí. Pero, hombre, algo habrá que hacer para hacerse respetar, digo yo. Por eso, Carlos, pero yéndonos al tema de la televisión, a colación de lo que tú estás diciendo, algo tiene que hacer la directiva de las Algeciras con el tema footers para hacernos respetar y para que nos respeten a los abonados del club que no hemos hecho el footers. ¿Por qué? ¿Pero la directiva de las Algeciras trabaja en footers? No, pero tiene un acuerdo firmado con ellos, de la que los subabonados hemos tenido que escribir a qué club pertenecemos, a qué club somos socios, abonados, a la hora de hacernos socios de la plataforma. Lo de footers de ayer fue una vergüenza. Y van tres partidos fuera, tres partidos de vergüenza. Tú te pones a ver otros partidos durante el mismo día o en otro día y se ven con una calidad aceptable, se ven sin corte y se ven sin nada. Y lo de ayer fue la tercera consecutiva por parte de la plataforma de pago auspiciada por la Real Federación Española de Fútbol y con el consentimiento del presidente de la misma. Y esto no puede ser. Y el Algeciras tiene que hablar con la plataforma a ver qué es lo que está pasando cuando se trata de sus partidos. Yo lo que pienso, vale, para empezar, yo no sé, y eso, no sé si esto ya incluso, lo he preguntado de aquí a la tertulia, si la federación no obliga al equipo local a ceder un número de entrada al equipo visitante determinado. Bueno, eso siempre lo dejan en manos de los clubes para que se pongan de acuerdo y demás. Lo que sí que es verdad que, que era lo que iba a decir yo, que el Cádiz en este caso, yo pienso que al ser un equipo grande, por así decirlo, tiene su filial, que lo meta ahí a jugar, en el Rosal, y no le da tanta importancia como nosotros le estamos dando importancia, ¿sabes? Es que claro, es que es su segundo equipo, no es su primer equipo. Para ellos es un filial y para nosotros es el primer equipo de la ciudad. Y para nosotros, claro, y para nosotros el morbo sería irnos al Carranza y ganarles en el Carranza, al Cádiz veía todo lo que pillemos de Cádiz. Pero claro, ahí está el tema también y por eso ellos también nos tratan como nos tratan y ven que estamos jugando como jugamos y que nos queremos subir las barbas. Ese es el tema al final. También te digo yo una cosa, Juanjo. En esta vida hay que tener memoria. Insisto, dicho con el mayor de los respetos, el Cádiz Club de Fútbol ahora vive horas maravillosas. Está primero en segunda, es posible que suba a primera división, si sigue esa línea y tal, pero hay que saber de dónde venimos. Hace cuatro temporadas el Cádiz estaba en segunda B y no estaba ni para ascender. Y no es la primera B que el Cádiz se tira 8, 10, 12 años en segunda división B. Hay que saber también de dónde venimos. No, mañana el fútbol da muchas vueltas. Mañana el fútbol cambia. El Córdoba estuvo en primera y en una brisera de ojos está en segunda B. El Recre jugó en la final de la Copa del Rey y en una brisera de ojos está en segunda B. El Jaén está en tercera división malviviendo. ¿Qué más equipos te puedo decir? El Real Murcia, hace dos días, estaba en primera tuteando a los de arriba y ahora está intentando salir del descenso en segunda B. Quiero decir que esto da muchas vueltas y mañana tú puedes estar otra vez en segunda B y mañana tú a lo mejor tienes que ir a ver a los equipos de la provincia cuando se nos llena la boca de hablar de provincia. Y contra esos equipos de provincia, luego cuando te tratan mal o cuando la afición contraria te recibe de uñas, luego te indignas. Insisto, hay que tener memoria. Los clubes, y más que nosotros, nosotros tenemos que tener memoria. Que yo lo que quiero es que la Ajecid haga bien las cosas. Me importa lo que haga el Cádiz, me importa lo que haga el Murcia, lo que haga el Recre, que si el Recre viene de Copa del Rey, que viene de jugar a la liguilla del año pasado. Yo lo que quiero es que mi club vaya creciendo poco a poco y que haga bien las cosas. Solamente pido que vamos a jugar a Andorra y en Andorra nos trata, pues bueno. Pero yo lo que quiero es que mi club, que mi club por donde vaya tenga a la gente buenas palabras. Siempre. Y no miremos los demás. Si lo hacen mal o lo hacen bien. Yo creo que nosotros somos un club que vamos, en estos últimos años, vamos avanzando, lento, pero vamos haciendo bien las cosas. ¿Seguro? Pues seguro y nos tenemos que aprovechar de esto. Y que mi club lo haga lo mejor que pueda. Está claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final eso depende mucho, como bien dices tú, de la identidad de cada club. Para las aficiones visitantes es una alegría llegar al mirador. Todo el mundo tiene la suerte de tener el campo que tenemos nosotros, como bien ha dicho Juan mi cremante. Y yo estoy con Miguel. El club tiene que hacer las cosas bien. Evidentemente, pues está claro que te da coraje, ¿no? Cuando tú tratas a la afición, a la gente de fuera, le abres las puertas de tu casa y le tratas, bueno, por lo mejor que tus posibilidades te permiten, y después vas tú a su casa. No tratas, bueno, como lo tratas en Cádiz, como lo trataron en Jaén, en fin, como lo tratas en tantos sitios. Pues claro que te sabe mal, pero yo creo que la guerra realmente entre clubes no tiene que estar en esos temas, tiene que estar en el campo, y ya está. Y que la gente, como dice Miguel, hable bien de nuestro club cuando vamos fuera y ya está. Y lo malo de todo eso, que cuando siempre hay alguna cosita que se salga de lo normal, siempre salimos por lo peor, ¿no? Aquí en Algeciras, ¿no? Como pasó el día del hospitalé, ¿no? Que salimos incluso a nivel nacional, y cuando después en verdad no pasó realmente nada, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, no te preocupes, Javi, ya estamos a salir por el tema deportivo. Ahora, hoy hemos salido, bueno, hoy ha salido, antes lo he dicho, lo he dado a Abraham, porque hoy ha sacado uno de los redactores de Radio Marca ha sacado el vídeo en su perfil en redes sociales, su vídeo de Antonio Domínguez metiéndolo en el reportaje de sus goles y esas cosas, y le han dado mucho bombo al máximo goleador del Grupo Cuatro. Como vean, Antonio Domínguez no sale de la nada. Antonio Domínguez la semana pasada, mejor jugador en el once de los cuatro grupos de Marca, el mejor jugador de los cuatro grupos de segunda B, en el once ideal, junto con Lopito, después del partido de Sevilla, y bueno, y en boca de... en boca de todo el mundo. Yo creo que tenemos que dejar a doble B, ¿eh? Lo digo. Y de Antoñito, ¿no? Y de Antoñito, de Mario Martos, y de... Son gente que llevan bastante tiempo en el fútbol, oye, Antonio Domínguez lo conocen en Huelva, lo conocen en Valladolid, son gente de fútbol que llevan bastantes años, no han salido ahora de la nada, ¿no? También por eso lo firman aquí, por eso Miguel García y Mané, pues lo conocen y lo ven y lo traen. Que los tenemos que disfrutar, que si viene un equipo y se lo lleva, pues nada, que muchas gracias, y a disfrutar lo máximo posible de los chavales que tengamos aquí. También si hacen un buen trabajo y lo quieren valorar, equipos de primera división, segunda división, no nos queda otra de darles las gracias y que ojalá... No va a hacer el esfuerzo, ¿no? Intentar... Hombre, yo intentaba renovarlo antes de nada, ¿eh? Si quieres nos metemos ahora en un calado de domingo, nos metemos en un cuarto y nos sacamos domingo un domingo. No, yo le puedo dar un trabajito allí en el centro deportivo, si quieres por las mañanas, dinero no, pero... Con Yardel, que también el rato que salió parece que está mucho mejor, ¿eh? El cabezazo de Yardel le pega con el alma, ¿eh? Pega en el alma, pega en el larguero y bota adentro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Que Yardel, si miramos los goles, va por los hartos de los dos, Antonio? Sí, va por los hartos de los dos, nueve. Hombre, falta, ha hecho poco tiempo, falta para... Yardel, Yardel va a ser un espectáculo, ¿eh? Yardel, Yardel, cuando esté, Yardel, cuando esté, y Miguel lo sabe, Yardel, cuando esté mínimamente en condiciones ya, que yo no sé si va a ser ya a partir del próximo domingo, pero vamos, en el momento que Yardel juegue de titular, el primer partido, ya den ustedes por hecho que Yardel no se le da ahí. Va a ser la, va a ser la J-A-A. O sea, vamos a cambiar, vamos a cambiar a Karim por Yardel y después salimos con los nueve grandes. Yardel, Yardel es, Yardel es mucho, Yardel, ¿eh? Yo confío también en Tote, ¿eh? Nos vemos que el niño está ahí, que cada vez que el viste lo pone a la cara y que yo creo que va a competir por un puesto con Yardel y la verdad que otro... La convocatoria para este partido me llamó la atención el tema que Tote se quedara fuera, pero era normal porque uno de los atacantes se han ido quedando todos fuera, Yardel se quedó fuera los dos primeros, excepto Antonio López que todavía no se ha quedado ninguno fuera, Antonio Sánchez se quedó dos y ahora también por rotación le tocaba todo. El problema es a quién quitas. Dices tú, Tote. El tema de los extremos en este equipo al viste le gusta jugar con media punta que jueguen hacia adentro para tener la posición por dentro y sorprender por banda con los dos laterales que llegan y que Antonio Domínguez esté también ahí por el borde del área merodeando como el gol del domingo del sábado, perdón. y es un equipo que al querer tener la posición bastante tiempo de partido pues tiene jugadores que juegan mucho por dentro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está abierto el partido más como cuando se iba perdiendo ya el viste ya hace los cambios metiendo ya más extremos puros como entra Tote que ha jugado de banda que también puede jugar por dentro pero más de banda y de Yardel igual que lo puso de extremo izquierdo prácticamente. A mí de Yardel la verdad que son varias variaciones que tiene el viste para elegir que si quiere jugar por dentro quiere jugar por fuera quiere jugar es que la verdad que la plantilla es muy completa porque si quiere buscar buscando al delantero arriba están Antonio Sánchez y Antonio López que te la pueden bajar si quiere jugar a correr con los dos extremos con Tote y Yardel ahora mismo y si quiere jugar por dentro es lo que está haciendo. Ojo un gran jugador que a mí me encanta que lo he visto bastante tiempo años anteriores que es Barba no está entrando y la verdad que y lo que ha hecho lo ha hecho bien y lo que ha hecho la competencia y la dupla Iván Iván Marto y Marciano Marto estuvo muy bien Marto ya hizo la semana pasada un grandísimo por eso te digo que a quién quitas a quién quitas para meter a Yardel a quién quitas si es que te está si es que te está dejando si es que te está dejando en el banquillo otro equipo titular pero es que como tenemos una plantilla tan amplia el míster está adaptando sus convocatorias y su once inicial y sus cambios al rival como tenemos diversidad de armas está adaptándose en ese caso pone a Caturna la semana pasada de titular hace un partido bastante bueno coge a Yair y lo vuelve a dejar fuera de la convocatoria otra vez pues él está tomando las decisiones de la grada al once titular del once titular a la grada depende del rival y está jugando y Almenara bueno Almenara otro jugador de banda yo creo que que el míster lo que quiere es tener los actos calentitos y a ninguno hacerlo sentir titular indiscutible creo que hay uno que todo el mundo lo sabe quién es que es nuestra estrella y todos los demás se lo tienen que currar hay dos 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 para mí hay dos la doble A como te gustó tanto lo de como te gustó tanto el tu y de mi de mi compi Romerito ese el dúo de los antonios el dúo de los antonios nos va a dar mucha mucha alegría esta temporada porque están los dos a un nivel cerrado claro mientras sigan a ese nivel claro lo bueno es que se mantengan mientras sigan a ese nivel sí pero si no a Fahardo no le va a temblar la mano para cambiarlo dice José Manuel Sánchez Quero y dice y a la pedra dónde está y yo te voy a contestar José Manuel hay más posibilidades de que tú juegues en el Algeciras antes que a la pedra querido amigo de estos fluidos el chaval está trabajando todos los días para intentar para intentar entrar sabemos cómo están las convocatorias sabemos que que Borja Vicente y Pablo están impresionantes a un nivel alto y ahora mismo lo que está viendo lo va a cambiar el míster incluso Álvaro en el momento que tenga la oportunidad de meterlo pues entrará incluso Álvaro Álvaro Benítez tampoco está teniendo Álvaro Benítez de ser titular los dos primeros partidos o el primer partido el primer partido y de hacer un gran partido y de hacer un gran partido y no vuelto contra la convocatoria pero es que el once está muy disputado y se lo tienen que ganar partido a partido y además yo es que tengo muy claro el concepto de que el míster está haciendo las alineaciones de acorde al partido el esquema es más o menos el mismo pero cambia las piezas depende de lo que se vaya por tanto es que yo veo por ejemplo lo que acaba de decir Carlos yo veo muy osado decir que a la Vedra no va a jugar ¿por qué? porque es que yo no sé cómo juega el fútbol a la Vedra y a lo que se remite el entrenador es a que viene con falto de ritmo viene sin inter-temporada y tal hubo los 90 minutos con Andorra con la Sub-21 hace tres semanas no he tenido la suerte de haber ido a por su cual a ver yo no lo sé yo lo que sé es que está la plantilla a Vedra y de Yardel que es lo que yo quería decir antes a ver a mí lo que me transmite lo que me llega es que Yardel físicamente es un espectáculo a la Vedra va a ser el segundo Lara apúntate ya es el segundo Lara apúntate en la fecha y a buen entendedor y a buen entendedor pocas palabras no le etiquetas al chaval y si va a jugar o no va a jugar he jugado más de la plantilla que peleará por un puesto y cuando no le dé a lo mejor no crea conveniente pero vamos a ver Miguel si yo no estoy diciendo ni que sea mala persona ni que el chaval sea ni que ni que el chaval es una bellísima persona y entrena como los demás y pero que te digo que a la Vedra no va a jugar ahora mismo tiene pocas posibilidades viendo cómo están los dos centrales y que Benítez estará por delante de él se lo sabe yo creo que más que Benítez Lara Caturla y Cerpa Lara Miguel Pérez Lara 2 Lara 2 eso no es Clara 2 y aquí dice un compañero que yo también quería comentar si es Braganza o en frisaje yo creo que ayer Braganza ya hizo otro gran partido y creo que poco a poco está dando pasitos y yo cada vez que digo que alguno está mal la siguiente semana en la lía es bueno yo no me vente aquí alguno y diga no ve tú la semanita que eso ya está metiendo la puya de su nueve ya mismo está ya está ahí decía aquí el amigo creo que era Quiero o no no me acuerdo ahora vamos a leer más mensajes decía que bueno no habrá que darle un poco más de tiempo a Antonio Sánchez Cari y Antonio López hoy por hoy están por delante de Antonio Sánchez creo que lo sabemos y yo personalmente creo que Yardel también tiene digamos más papeleta de jugar pero también te digo una cosa yo confío en Antonio Sánchez yo creo que cuando tenga su momento lo va a aprovechar y sinceramente te digo que Emilio Fajardo Antonio Sánchez no lo tiene no creo que lo tenga descartado simplemente que ahora mismo hay dos delanteros que están en un buen momento y probablemente en un momento mejor que es pero que cuando Antonio Sánchez tenga su oportunidad yo creo que lo va a aprovechar Antonio López salió el otro día 10-15 minutos y tú le ves en el campo y cogió el primer balón cogió la bajó de primera pim pam pum contra golpes de la Algeciras y eso lo hizo en el campo del en el campo del en el propio campo de la Algeciras y Antonio Sánchez y Antonio perdón Antonio López es un delantero la competencia es fuerte la verdad que tiene Antonio pues yo te digo que ahora mismo Antonio Sánchez nos hemos pegado años suspirando porque Antonio Sánchez viniera a la Algeciras llegó el año pasado hizo una muy buena temporada y hablábamos de Antonio Sánchez como don Antonio Sánchez en esta tertulia hemos hablado de Antonio Sánchez como don Antonio Sánchez yo el jueves lo pude ver y estuve un momentito hablando con él y yo le transmití toda la confianza que podemos tener en él y yo tú le transmitiste tu confianza mi confianza y confianza de parte de la afición de que de que quiere volver a ver Antonio Sánchez para eso tú eres portavoz de la afición no, no, no no vaya a empezar el portavoz de la afición que era otro que tenías tú aquí antes pero que pero que Antonio Sánchez es un 9 es un 9 bueno y es un 9 que puede tener su momento y como tenga el momento yo sé estoy seguro de que va a salir con el cuchillo entre los dientes y el día que lo pongas ese día yo creo que no se está haciendo justo con Antonio Sánchez y tú sobre todo tú no estás haciendo justo con Antonio Sánchez pero vamos a ver vosotros que confundís confundís las cosas de eso la semana pasada en el grupo puso un tocho así en el grupo que estaba con ellos porque creo que no se está haciendo justo con Antonio Sánchez pero si es que yo no estás jugando no, no ya me refiero pero si tú vas a defender a Antonio Sánchez cuando tú has sido cuando tú has sido carinista has sido carinista pero no a lo que me refiero cuando tú a Moisés Pozo lo has fusilado por su defensa de Antonio Sánchez tú carinista vamos a ver yo lo que no veo bien es que Antonio Sánchez tenga el tiempo que ha tenido y se le mate del tirón estamos en la jornada 6 el otro delantero que ha venido ha tenido ya bastante tiempo pero quién está matando a Antonio Sánchez si es que Antonio Sánchez se le está matando al otro se le está matando vamos a ver se está diciendo que ahora mismo hoy por hoy Antonio López y Carin hoy por hoy para el entrenador están por delante de Antonio Sánchez supongo que estará mejor en los entrenamientos supongo porque eso es lo que no veo lo que Juan se refiere es que el hecho de que haya unos delanteros muy buenos no quiere decir que otro sea muy malo y es que ese es el problema que es lo que está ocurriendo que el hecho de que han llegado que Carin esté en un buen momento que haya llegado un buen delantero como Antonio López que Yardela haya llegado pisando fuerte y tal no quiere decir que el Antonio Sánchez sea muy malo hay dos tipos cuatro piezas dos tipos de delanteros el potente el rápido el que abre hueco no sé cuánto y después los delanteros grandes fuertes que van pelotas una cosa y otra nuestro equipo juega con un delantero y depende del rival pone un tipo o pone otro tiene cuatro delanteros pero es uno el que juega y el míster claro tiene cuatro es un puesto para o bueno algunas veces jugaba con dos puede poner a la izquierda pero bueno y ahora mismo Antonio López está en la posición cuarta viendo los partidos viendo los partidos que se llaman jugados estando los cuatro delanteros que no cabe duda que Antonio tiene capacidad para estar en nuestro equipo y está en segunda vez está claro y no cabe duda más que cuando le den una cuando el míster le diga va a salir a tope y va a intentar pelear el puesto como cualquier jugador sea delantero centro banda derecha o central lo importante desde mi punto de vista es que el equipo lleva ahora mismo diez goles a favor cosa que en los primeros partidos decíamos que fallaban muchos goles el equipo creo que es el máximo goleador si Antonio Domínguez con cinco goles pero no por los goles de los delanteros hay tres equipos con diez goles y lo bueno lo bueno es que todos los jugadores están aportando su granito de arena en la parte San Fernando Marbella en contra siete bueno espérate para no precipitarnos que son las cuatro de la tarde y ya vamos a tener que enfilar la recta final si no nos van a dar aquí es que nos podemos tirar hablando de Antonio Sánchez y de Karim tela de tiempo vamos a ver Pablo Nieto dice Karim y Antonio Sánchez son compatibles Isabel Fernández Artacho otra tertulia que se termina y no se habla de la cantera tanto ha cambiado o es que ahora te llevas bien con la directiva bueno pues ahora hablaremos de la cantera que ha demostrado Antonio López desde que ha llegado Armada era el mejor y Julio Cabello el fútbol es muy desagradecido Antonio Sánchez se irá los entendidos guau 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 y si un día juega Alavedra vendrán lesiones y tarjetas jugarán todos a ver que tal portero es Benito Braganza buen fichaje juega antes con Cepa con Cepa Catula de Central que con Alavedra fichaje de relleno claramente que alegría que solo hablemos de fútbol bendito problema ojalá tengamos ese problema toda la temporada que tenga que pensar que tenga que pensar a quien dejar fuera y Alavedra donde está nos dice aquí José Manuel Sánchez Quero deberíamos dar tiempo a Antonio Sánchez yo lo que le pediría a la directiva es que mantenga a toda costa esta plantilla y al entrenador toda la temporada dice José Manuel tirado Melgar y le pregunta Miguel porque bueno espérate Marcelo Maldonado Durán dice debemos dar con un canto con tener la posibilidad de elegir entre cuatro delanteros a cuál mejor hace dos años teníamos enseguida se me abre el resto del mensaje Antoñito Balón de Oro bueno pues este de Marcelo no lo puede abrir que poner a Albertito que poner a Albertito de falso delantero ese es el que has leído ese es el que has leído antes José María García de la Bahía yo sí lo sabía yo creo que eres el único bueno la cantera que quiere resultar la cantera vamos poco a poco avanzando vamos evolucionando ¿cómo? ¿pasado con la cantera? vamos a ver la cantera vamos a ver gracias a Miguel García y a Juan y a Juan Río que son directivos que se están involucrando bastante con el tema de la cantera tenemos hilos directos con ellos y todas las las dudas y todo lo lo que antes que antes nos costaba tanto pues en este principio de temporada pues lo están cumpliendo la verdad estamos evolucionando bien también gracias al mister ¿no? y a Berlanga Murilla Hugo que el trabajo que hacen ellos pues nos está zarpicando a nosotros nosotros tenemos prácticamente barras libres con ellos podemos nos mandan envidios lo que le pedimos nos están grabando la verdad poco a poco emocionando de hace tres o cuatro meses atrás esto era casi impensable ¿no? porque sabemos que la cantera no lo ven como y ese cambio y ese cambio y ese cambio es gracias a ese cambio es gracias a bueno pues también estamos trabajando allí que van los equipos porque la amenaza no tenemos trabajamos una hora allí en la amenaza que eso también que es un club de la ciudad pero bueno no voy a entrar en esos temas que por qué causa porque yo creo que Miguel García y Juan Ríos son gente que han estado en cantera que viven lo que es una cantera y saben que es necesario para un club tener una cantera sana que tarde o temprano te ha dado tus frutos y yo creo que ellos lo han vivido lo han tenido y están viendo que ahora están arriba son directivos y tienen opciones de tener los directos con nosotros y están viendo que que si se hace poco a poco se avanza pues van a llegar sus frutos ahí están los frutos de Tote y como yo siempre repito como Tote tenemos bastantes jugadores en la cantera el juvenil lleva el nacional lleva 3 de 3 3 partidos 9 puntos el KDTA también tiene un equipo bastante bonito la verdad que un equipo muy completo juvenil el señor también y poco a poco y estando poco a poco y que la gente confíe en nosotros la gente del club confíe se verán los frutos que estamos un abismo de otras canteras pues sí la verdad que sí pero bueno vamos ganando cosas poco a poco muy lenta pero las vamos ganando bueno pues ahí queda el análisis le preguntamos a Miguel de tal manera decimos a esta oyente Isabel Fernández Artacho que lo que quiera nos quiera comentar o nos quiera denunciar o nos quiera mostrar o se quiera quejar o quiera felicitar en fin lo que quiera pues que por aquí o bien por privado o lo que quiera bueno pues no por supuesto como no podía ser de otra manera es que por ese mensaje no sé si me está hablando de que hable del resultado o de que hable de que la cantera tiene algún problema que ahora mismo lo desconozco tenemos bastantes carencias hay una que no tiene culpa el club que es el tema de la ropa que todavía no ha llegado es que el tema dice Juan Carlos Acuña ¿por qué Gañafote no vista la cantera? sería el tema que tenían que tratar una empresa de aquí de la zona que la conocéis todos por lo que me llega es la que publicita a la cantera y es normal que esté enfadada porque porque no ha llegado a mí que estamos todavía no llegados pero eso del club no tiene hay responsabilidad es la marca que no ha llegado es Gañafote es la empresa sí, sí la que va a vestir y la cantera la que va a vestir y hay una de los patrocinadores que se ha hecho atrás no, no, no es que no te he entendido bien el máximo patrocinador de la cantera pues está enfadado porque no es lógico porque no ha llegado su ropa ah, que no ha llegado la ropa vale, vale, vale o sea, que es problema de Gañafote claro, no tiene nada que ver claro vale, vale, vale bueno, pues bueno, pues insisto a esta oyente si quiere matizar algo o comentarnos algo denunciar algo o explicarnos ampliarnos de qué se trata pues, por supuesto tiene este espacio abierto para que nos cuente lo que quiera o lo que estime conveniente como lo podía ser de otro modo y son las 4 y les contamos que en Algeciras juega en Cartagena el domingo a las 6 de la tarde y que aquí se lo vamos a contar en la sintonía como siempre de Algeciras al minuto desde el campo de Cartagonova una palicita pero la verdad es que es un placer ir a ese campo porque es precioso y ojalá ojalá que veamos un buen partido y ojalá que gane allí nos vemos allí nos esperamos muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti por llamarme Carlos Juan Vicente Jiménez escuchando estaremos los aficionados que no nos podamos desplazar a Cartagena escuchando estaremos por tus medios y maldiciendo bueno que ha pasado bueno que al final no hemos hablado que ha pasado con footers demasiado buenos somos con footers pero que es lo que pasó a ver lo de footer lo de footer es una vergüenza Carlos hay que ser claro lo de footer es una vergüenza van tres partidos tres partidos que no se pueden ver los 35 euros se han cobrado y footer dice que no se hace responsable de la devolución footer tú te has quejado y te han respondido un mensaje ¿no? si a mí me han contestado a un mensaje el trabajito que me ha costado pagar a mí la inscripción que le he pagado yo ¿verdad Juan? ¿eh? footer manda un mensaje diciendo hola buenas tardes me pongo en contacto con usted para decirle que hemos estudiado su propuesta para que se le ejecutara la devolución correspondiente por un fallo de emisión en nuestros contenidos lamento comunicarle que su solicitud queda rechazada puesto que no cumple con la política de devoluciones claro tres partidos sin poder verlo en condiciones el de ayer totalmente encima tienen la poca vergüenza y la cara dura de ponerlo en directo en Facebook Live gratis gratis y yo que he pagado 35 euros el otro que ha pagado 35 euros no nos vemos recompensados de ninguna manera ni como una contraprestación ayer tú fuimos perdón no nada y sigue diciendo tres cositas más ayer estuvimos el cadete jugó en Cádiz perdón en Córdoba contra el Céneca y viajé yo con ellos y casualidad ayer el que lleva el área de captación de Real Madrid estaba allí nos dio la enhorabuena por el partido y seguimos hablando y salió el tema de que era la socio de fúter y me la puso de moleja allí me la puso digo usted es socio de fúter pues que sepa que los aficionados de la Gecira están muy disconformes con la situación tal tal le envió un mensaje al que jugaba en el tesorillo que el Julio Fariñas ajá directamente le respondió con un mensaje dirigido a nosotros decía que era cosa ajena a fúter que va a intentar que tengan cuidado con quien contratan o subcontratan que llevan tres jornadas que le está pasando el mismo problema a Gecira que nos pedía perdón que era un problema global de Europa bla 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 problema de Europa algo de eso comentaron me has castigado me has quitado el micro y no me has dado nada pero bueno nada el tema el tema es que decía que no estábamos en el área geográfica correcta para poder ver el partido entonces la gente cogió los coches y se fue de Ajecires o sea que los perdón verdad verdad o sea que los algecireños nos tenemos que mudar para ver la exactamente entonces la gente cogió un ferry hay que comprar a fúter de Marruecos se cogió un ferry y se fue a Marruecos uno para probar otros salieron de Cádiz otros se fueron a Málaga pero no había manera dice aquí mi amigo Carlos que el vídeo es comunitario que estamos geográficamente estamos en el sitio equivocado yo tengo un compañero yo tengo un compañero Marcelo Durán que antes ha escrito que a través de la VPN cambió la ubicación de los dispositivos en su casa le gustan esas cositas y se puso a probar varios países a nivel mundial a ver si alguno valía y no valía ninguno así que se den de esa laura y dar al motivo ese lo que pasa que alguien tenía el cable gordo del RCI lo tenía pisado o del internet y no retransmitían el mono que daba las repeticiones de Murcia pues no lo tenía y lo disfruto de verdad a mí es que yo espero de verdad de corazón que la directiva hable con ellos y recibe un comunicado por parte de ¿y qué hace la directiva? la directiva es la que ha dado beneplácito para la directiva a ellos la directiva le han propuesto una venta la ha hecho ha cobrado y ya está ¿qué hace la directiva? y yo como socio del club le pido al club le pido al club que hable a quien han suscontratado el tema de Movistar Plus pero perdona pero perdona Juan Vicente con todo mi respeto el problema es el problema es del que hay anda pero perdona Juan Vicente el problema es del que ha ido a pagarlo sabiendo lo que había ¿cómo ves? Carlos porque no es la primera vez y porque en temporada y también tenemos problemas y tú a mí no me has escuchado perdona y tú a mí no me has escuchado contar lo que había yo creo que tú mismo has escuchado ¿no? una cosa es que no hace una cosa es que lo cuente yo y otra cosa es que lo cuente el fútbol tú tienes credibilidad una buena calidad de vídeo una cosa es que directamente no se vea es que una cosa que no se vea y encima una cosa que tú has pagado y te lo pongan en abierto para otro mundo es que ya es el gol Carlos en el partido de el último partido de la vecina el de Murcia en el de Murcia metieron a un mono en la cabina y empezaron a dar las repeticiones siempre la misma de Antonio Domínguez regateándose a uno en la vecina tiraba a puerta y Antonio Domínguez regateaba a uno y así eso es lo que está pasando es que a quien subcontratan tenemos toda la mala suerte de que es un negado y nos toca siempre a nosotros nos toca a nosotros o que estáis en el sitio equivocado perdona o que estáis en el sitio equivocado es que no es que antes teníamos la suerte que tú que siempre vas lo retransmitían abierto y lo podíamos ver y ahora no tenemos esa suerte gracias a Dios seguimos teniéndote el audio y seguimos teniendo Arbarito para verlo por eso yo ya pongo fute en un lado y te pongo a ti en el otro porque por cierto por cierto mal asunto porque fute llega con casi dos minutos de retraso sobre sobre Algeciras al minuto si la imagen no llega Carlos si la imagen no llega bueno la imagen llega a los tres días y la voz llega yo tuve que ver partidos ayer por la tarde Carlos yo tengo un amigo que tiene un piso en Arcaudete voy a ver si allí llega bueno pues ya sabes si no ven el fúter múdense y a otra zona geográfica una cosita Carlos me gustaría decir vale no ya de fúter y esto que antes que se me olvide que antes recibió un mensaje de un compañero dentro del colectivo activador hemos creado una peña de baloncesto son cuarenta y tantos socios los que los que hay ya peña udeísta para que el tema de la del fútbol se van a ubicar en el pabellón en la grada portátil del del otro lado no en la principal en la otra no no y el periodista nos llama aljerecista aljerecista porque a lo mejor está orientado y a iván turrillo lo llamaron iván trujillo ah iván trujillo y a la vedra no a la vedra no que no ha jugado había iván trujillo iván trujillo aljerecista eso está bien eso es que es de algeciras y jerez aljerecistas bueno que nos vamos pitando pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer el domingo a las 6 se enchufan algeciras al minuto que se lo contamos que no vamos a tener ningún problema y además se lo van a pasar pipa y además le vamos a regalar hasta equipaciones de las algeciras recuerden domingo a las 6 se lo contamos desde cartagonova cartagena algeciras cruz de fútbol gracias juanjo gracias juan vicente gracias moisés esposo gracias miguelito gracias javi gómez y a todos ustedes gracias por haber estado con nosotros un saludo muy fuerte desde el restaurante bernardo dice marcelo maldonado dice migue almenara era almendra almenara era almendra bueno esto es esto de cachondeo bueno lo dicho señores que disfruten un saludo el domingo ya lo saben vamos a por todas en cartagena allí estaremos los de siempre los de algeciras al minuto que disfruten buenas tardes